¿Qué pasa chavales? Un mesecito sin pasarme por aquí, ¿me echabais de menos? Sí, sé que me echabais de menos. Bueno, hay cambios notables, como se ve, pues vengo con otro look, con otro pelazo que tengo un pelo panten, porque yo lo valgo. Y nada, no espero que este vídeo sea el mejor del canal, después de un mes sin pasarme por el canal, pues lógicamente a la hora de grabar y demás, pues va a ser un poco patatero, es como si fuese nuevo. Y nada, es lo que hay. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a Clash Royale, bueno, se ha visto desde el principio del vídeo, estamos en Clash Royale y lo que vamos a hacer va a ser abrir los cofres que tenemos. Estos cuatro cofres, tanto el mágico, super mágico, los dos gigantes, los tengo desde hace un mes, sí, los conseguí un poco después de grabar el último vídeo que subí, que no me acuerdo ahora mismo cuál es. Y he estado ahí aguantando, aguantando, intentando que cada vez que jugase a Clash Royale no le diese sin querer al botoncito de abrir, porque si no me iba a pillar un mosqueo bastante importante. Así que prácticamente llevo un mes jugando sin que me toque ningún cofre, porque no tengo sitio, simplemente estoy abriendo los de coronas y los gratis. Así que nada, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser primero abrir el cofre gratis. Creo que se está escuchando, a lo mejor se escucha doble en este momento, pero voy a hacer una cosilla. Estos son gajes del oficio y problemillas de llevar pues un mes sin grabar, pues que llegas aquí como si fuese nuevo y es lo que hay, es lo que hay y es lo que pasa. Así que bueno, ya hemos abierto el gratis, como siempre, pues no toca gran cosa, aunque mi primera legendaria la conseguí en un cofre gratis. Pero bueno, uff, me pica el ojo, qué momento. Y como este vídeo no va a ser demasiado largo, porque va a ser pim pam pim pam rapidito, lo que vamos a hacer es abrir cofre gigante, super mágico o mágico, ya veré cuál abro primero, otro gigante y el super mágico. Creo que vamos a hacerlo así. Voy a abrir primero un gigante, este que normalmente siempre suelo tener bastantes buenas sensaciones o altas expectativas en los cofres gratis. O gratis, no, gigantes. Y la verdad que después llevo unos chascos bastante importantes, vale. Tenemos uno de duende de lanzadardos, 27 montapuercos y 252 arqueritas. Mala cosa, porque creo que ninguna de ellas la utilizo. Vamos a abrir ahora mismo lo que viene siendo el mágico, después el super mágico. No, vamos a abrir el mágico, este segurísimo y ya veo cuál abro después. Mágico. 613 de oro. 3 caballero. 15 monteros, iba a decir, morteros. 17 bárbaros de élite. Ahora mismo no me valen para nada los bárbaros de élite, porque los subí a nivel 10 hace nada, a cuestión de casi 24 horas. Espíritus de hielo. Tampoco lo utilizo. Me están saliendo unas cartas de mierda. 20 arqueras. 19 cohetes. Otra carta para mí inútil. Y 3 brujitas, que tampoco lo utilizo, pero bueno, siempre está bien porque hay bastantes barajas que te puedes crear con la bruja. Y no sé, son cosillas diferentes. Bueno, de todo esto, lo único que me ha venido bien ha sido el oro y los bárbaros de élite. Bueno, ahí estamos. Vamos a abrir el gigante y vamos a dejar el super mágico para el final. Abrimos el otro gigante. 1491 de oro. Una brujita más. A ver si por lo menos la puedo subir. 28 choza de bárbaros. Esto a mí no me vale para nada. Esto para los choferos. Eso sí, hay una baraja con esta carta que triunfa. Revienta muchísimo. Eso sí, sacas de quicio al rival. Y por último, 251 esqueletos. Que como ya veis, pues necesito 100 para subirlo al nivel 7. Y yo tengo 1533 cartitas de estas. Así que... pues nada. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir el cofre super mágico. Que yo espero que salga bastante bien. Creo que es super mágico o es legendario. Juraría que es super mágico. Si es legendario, no sé, ahora mismo no sabría diferenciarlo. Pero esto es fácil. Vamos a ver, por aquí. Es super mágico. ¿Veis? La chuletilla siempre viene bien. Cofre super mágico. Vamos a abrirlo porque ya no sé hasta cuándo voy a volver a subir otro vídeo de Clash Royale haciendo este tipo de vídeos. Así que prácticamente hoy hemos abierto todo tipo de cofres. Esta noche me voy a poner a jugar, me voy a pegar una viciada que nos voy a llenar otra vez. Abrimos. 3.020 de oro. Tengo buenas sensaciones con esta. Un tornado. Me queda una más para subirlo al nivel. Aunque no lo utilizo, como siempre. Megasbirro 29. Tampoco lo utilizo. Aniete de batalla 36. Mago 50. Bombardero 441. Barril de duendes 8. Y yo creo que va a salir una castaña. Bebe dragón que tampoco lo utilizo. Yo utilizo el dragón infernal. Y eso vendría a ser todo. Un maldito mes esperando abrir estos cuatro cofres para que me toque esta morralla. Yo suelo utilizar, o la baraja que más utilizo es esta. Barbaros de élite, bola de fuego, el mago eléctrico, la furia, el bebe dragón este infernal, el rayo, o sea la descarga, que no es lo mismo que el rayo, la horda de esbirros y el ejército de esqueletillos. Esta funciona que te cagas. Si queréis que os enseñe cómo funciona esta baraja y cuál es la manera de reventar a cualquier rival, ya sabéis, dejádmelo por los comentarios, dar like, suscribiros si no lo estáis para no perderos nada. Y nada, intentaré seguir subiendo vídeos un poquito más a menudo, solo que he tenido un par de semanillas, bueno, un par de semanillas o un mes bastante jodido. Y también quiero hacer vídeos en el exterior, pero como he estado haciendo mal tiempo, a partir de hoy ya he empezado a hacer buen tiempo. Vamos a ver si todo sale como yo quiero y podemos darle cañita a lo que siempre he querido hacer, pero por unas cosas u otras pues no lo he podido empezar. Así que nada chavales, nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Adiós. Adiós.